hola a todos mi nombre es gustavo transmitiendo para todo el mundo ahora con subtítulos hoy vamos a hablar del cigüeñal en esta parte va a ser para principiantes luego avanzado y después los voy a convertir en expertos en cigüeñal el cigüeñal es una de las piezas claves de un motor de pistones es decir prácticamente la totalidad de los motores de combustión usados en motos coches furgonetas y camiones poseen cigüeñal el cigüeñal también puede ser llamado en forma compuesta como eje cigüeñal árbol de manivelas eje motor y en algunas partes como árbol motor acodado es un eje acodado con codos y contrapesos cuyo principio es el mecanismo de biela manivela donde transforma el movimiento rectilíneo alternativo en circular uniforme es un componente que se apoya y gira sobre muñones de bancada también posee muñones a los cuales están vinculadas las bienes cada muñón de biela está formado por dos brazos llamados manivela brazo de cigüeñal o cigüeña este muñón de biela y los muñones de bancada giran sobre los cojinetes principales de bancada los cuales soportan al cigüeñal la disposición de los apoyos de bancada obedece a razones de resistencia repartición de fuerza ciclo de trabajo y orden de encendido para entender bien cuál es el cometido del cigüeñal hay que saber qué papel desempeña en el funcionamiento de un coche las explosiones producida dentro de la cámara de combustión empujan los pistones hacia abajo este movimiento es transmitido a las bielas que de la misma forma que los pedales de una bicicleta hacen girar el cigüeñal en uno de sus extremos el cigüeñal tiene acoplado el volante motor que por lo tanto gira junto con él el embrague se conecta y desconecta de este volante que suele ser bimasa en autos nuevos mediante la acción del pedal de embrague de una caja de cambios manual o de un mecanismo de una caja automática a partir de aquí casi todos los coches funcionan igual el movimiento de giro pasa por la caja de cambio que regula la velocidad dependiendo de la marcha engranada de ahí el giro se transmite al diferencial que permite bifurcar ese giro en dos palieres y que giren a diferentes velocidades en la curva por último éstos hacen girar las ruedas del coche a través de las juntas homosimétricas como ves toda una cadena de componentes giratorios que permiten que el coche se mueva aunque todo depende de que el cigüeñal cumpla su función en el motor convertir el movimiento vertical en giratorio siempre hay una excepción a la regla por eso en los motores rotativos o wankel no necesitan el cigüeñal porque las combustiones que se generan dentro de ellos ya producen un movimiento circular finalizamos con la etapa de principiante ahora vamos a iniciar la fase de avanzado espero que les guste su diseño como su construcción del cigüeñal necesitan un máximo cuidado ésta recoge la potencia generada en cada uno de los cilindros y la transmite a la caja de velocidad a través del embrague su forma está caracterizada por la cantidad de codos sobre los cuales pueden ser montados una o dos bielas en el motor en línea en cada muñón le corresponde una biela y en los motores en b o boxer de cilindros opuestos se montan sobre el mismo muñón y manivela dos bielas una para cada cilindro para facilitar cuestiones de peso y reducir un poco el gasto de materiales de fabricación el interior del cigüeñal puede ser hueco lo que es aprovechado para conducir el aceite a presión y brindarle una mayor resistencia habitualmente en autos de carrera respecto al proceso de fabricación el mismo puede obtenerse por fundición o por forja con posterior elaboración por mercanizado en la actualidad se utilizan diversos materiales de aleación para fabricar un cigüeñal pero todos ellos deben cumplir determinadas características para satisfacer las necesidades de velocidad fiabilidad y potencia del motor en el que vayan instalados las condiciones que debe reunir el material son las siguientes un límite elástico suficiente para transmitir el par motor y soportar los esfuerzos sin requerir dimensiones extraordinarias una gran resistencia a los golpes para evitar agritamientos un límite de fatiga y coeficiente de amortiguamiento lo más elevado posible para disminuir el efecto de las vibraciones un coeficiente de fricción lo más pequeño posible para evitar desgastes excesivos y buenas condiciones de maquinado y forja estas características de las cuales varias son contrapuestas hace que sean muy diversos los materiales que se emplean en la construcción de cigüeñales ahora independientemente del material usado y el método de construcción los cigüeñales son siempre provisto de un tratamiento térmico esto con el objetivo de optimizar las características mecánicas y la elasticidad aumentando así la ductabilidad y capacidad para resistir impactos algunos cigüeñales son endurecidos en la superficie de contacto de los muñones ya sea biela o de bancada esto con el objeto de que un cojinete cualquiera sea su aleación pueda ser usado sin ocasionar desgaste indebido en el cigüeñal ya que al tener mayor dureza se está ampliando su capacidad para oponer a la penetración de otro cuerpo y a su vez en forma proporcional se aumenta la resistencia al desgaste por roceamiento o por abrasión antes de pasar al nivel experto unos consejos siempre hay que tener suficiente cantidad de aceite en el motor las especificaciones correctas del aceite y nunca rellenar con aceite usado no sobrepasar la temperatura de aceite del motor para conservar sus propiedades lubricantes evitar la contaminación del aceite con refrigerantes o combustibles prevenir averías en el circuito del aceite que causen problemas de presión si llegaste hasta acá ahora te voy a convertir en un experto mira el vídeo hasta el final modificaciones al cigüeñal se puede cambiar el cigüeñal en conjunto con viola y pistones para aumentar la carrera y en consecuencia aumentarle la cilindrada o para disminuir la carrera para poder así aumentar el tamaño de los cilindros y válvulas no obstante este órgano es bastante perfecto en los modernos motores y puede obtenerse un resultado bastante satisfactorio si se opera sobre él las únicas mejoras que podemos efectuar en este elemento son las siguientes reducción de peso en los contrapesos equilibrado estático y dinámico rectificado en las superficies de rodadura y endurecido de las muñequillas y cuellos funcionamiento para expertos el codo manivela y el muñón en especial su eje está colocado en cierta distancia del eje del cigüeñal a esta distancia entre ejes se la denomina radio o brazo de manivela y corresponde a la mitad de la carrera del pistón su valor influye considerablemente en el desarrollo del par motor que se suministra el cigüeñal en realidad si el radio es grande cuando la biela se posiciona a 90 grados con respecto al codo la presión de los gases producto de la combustión de la mezcla sobre el pistón se transforma en un par motor con un valor muy elevado todo esto por otra parte contribuye a aumentar las irregularidades del motor y provocar vibraciones en el pasado era de uso normal los motores de carrera larga es decir con brazos de manivela bastante grandes pero en la actualidad se ven motores denominados cuadrados y también chato es decir que en parte la tendencia actual es a reducir la carrera hasta llevarla a un valor inferior al diámetro del cilindro al hacer más corto el brazo de la manivela se reducen las fuerzas de inercia provocadas ya sea por las masas rotativas o por las alternativas de esta manera se puede construir un cigüeñal más robusto porque los muñones de biela y de bancada estarían más próximos cabe considerar que con diámetros de cilindros mayores el cigüeñal se alarga haciéndose posible o necesario adoptar más bancadas con respecto a las vibraciones del cigüeñal debido a que la presión de los gases de la combustión no es constante en las cuatro carreras o tiempos la cupla o par motor transmitido al cigüeñal varía en forma continua esto equivale a un funcionamiento pulsante del motor que provoca irregularidades vibraciones sometiendo al mismo cigüeñal a un efecto de percusión este problema puede ser disminuido usando un volante motor de grandes dimensiones o también aumentando la cantidad de cilindros el camino más efectivo es sin duda aumentar el número de cilindros del motor pero eso también es más costoso para aprovechar al máximo mecánicamente la cantidad de cilindros disponibles las carreras de expansión y combustión debe ser equidistante entre ellas por eso es necesario definir el orden de encendido acá vamos a hacer una pausa en el vídeo les voy a comentar este vídeo surge de que yo quiero más potencia como todos nosotros bueno ahora en adelante vamos a ver el tema de las mejoras que le podemos hacer a nuestro cigüeñal como ya lo hablamos antes las únicas mejoras que le podemos hacer al cigüeñal es la reducción de peso de contrapeso el equilibrado estático y dinámico el rectificado de la superficie y el endurecido para hacer todo esto sí o sí vamos a necesitar maquinaria especial como yo calculo que ustedes querrían hacerlo en la casa pero eso implicaría que no podríamos saber si queda bien o no ya que no tenemos las máquinas necesarias por eso las mejoras les aconsejo llévenselo a un buen taller y que lo hagan ellos si quieren hacerlo ustedes mismos ahora a continuación le dejo las posibles fallas y ustedes después decidan si quieren hacer las modificaciones caseras o no ahora mira todas las roturas que encontré para así decidís si lo haces de forma casera o no si llegaste a ver el vídeo hasta acá te felicito muchísimas gracias demostrame que te gustó el vídeo escribiendo experto en los comentarios si quieres seguir ayudándome más haz clic en la publicidad y eso ayudará a un montón hacer realizar muchos más vídeos nos vemos en el próximo vídeo suscribanse hasta luego